Yo te ofrezco mi vida, yo me rindo ante ti, es lo que quieras conmigo, es lo que quieras de mi. Dile que haga contigo lo que quiero, que te ofrezco mi vida, yo me rindo ante ti, yo me rindo ante ti, es lo que quiero, todo lo que quiero, todo lo que quiero y todo lo que soy, Soy lo que soy, a ti Señor Jesús, te entrego, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero, todo lo que sueño, a ti Señor Jesús, te entrego. Te entrego mi corazón Señor, este corazón lastimado Señor, te entrego este corazón que ha marchitado las palabras de mi familia Señor, este corazón que ha sido calado a causa Señor, de las ofensas que he recibido Señor. Este corazón marchito Señor, que a veces no quiere vivir, este corazón que ha pensado en quitarse la vida Señor, sánalo, este corazón Señor que se ha marchitado por los años en mi matrimonio, este corazón doliente mi Jesús. Hoy quiero quedar al pie de la cruz, para ser uno de sus discípulos y discípulas mi Dios, yo que debajo de la cruz, asimismo Dios, quiero invitar a cada hermano y hermana, que quiera quedar solamente al pie de la cruz, para que lleve su cruz, con el amor de Jesucristo. En este instante, en este instante el poder de la palabra de Dios, viene a decirte ánimo hijo, ánimo hija que yo estoy contigo, en tu debilidad, en tus diferencias de pensar que yo estoy contigo. Ánimo yo estoy contigo, yo he venido a rescate del pecado, ánimo yo he venido a sanarte, ánimo yo he estado contigo en el sufrimiento, ánimo yo estoy aquí para cambiar tu forma de pensar, para transformar tu corazón en un corazón semejante al mío. Ánimo hija, ánimo hijo, levántate de donde tengas miedo, dice el Señor, hoy el Señor ha venido a levantarte, a restaurarte, hoy ha venido a construir un matrimonio, un matrimonio santo, aleluya. Venga, ven el Espíritu Santo, baja con poder, ven el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, todo estoy más sobre estas enfermedades, sobre este sufrimiento, por el poder del Espíritu Santo, rechazamos toda humilla, toda sechanza, todo apego a lo que tengo, a los bienes materiales, Señor. Vengo ante ti, Señor, si me lloran a la destrozada, traigo roto el corazón, ya no puedo con mis callas. Dame hoy la salenación, dame tu vida, tu palabra, necesito que tu amor, me devuelva la esperanza. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, llévate mi tristeza, llévate mi soledad, llévate mi soledad, llévate tu espíritu y nada más. Quiero pedirles, quiero pedirles con mi corazón lastimado también, quiero pedirle a cada uno de ustedes, queridos hermanos, y quiero desearte en esta tarde, si tú estás dispuesta y dispuesto a que Dios llegue a cenar a tu casa. Yo te quiero decir en este momento, si de verdad quieres que venga Dios a cenar a tu casa, baja del árbol donde estás, subido y subida. Baja de ese árbol donde tú te encuentras, baja de ese árbol, baja de ese árbol en este momento. Baja de ese árbol, y en este instante, al bajar de ese árbol, ven delante del altar donde está Jesucristo, esperándote con María y José. Baja de ese árbol, y ven a decirle al Señor ahí en la cruz, diga Señor, quiero devolver a aquello que yo he robado, quiero devolver a aquello que me ha hecho daño, quiero devolvértelo Señor. Baja de ese árbol, para que entre la salvación a ti y a toda tu familia, este es el momento del Señor, este momento es un momento tan grande de misericordia, que está abriendo los cielos para oír tu voz. Yo quiero seguir igual, quiero una vida nueva, quiero aprender a amar, por el amor que nada espera. Resucítame Señor, por todas mis cadenas Por todo mi corazón, por todo tu promesa Llévate mi tristeza, llévate mi soledad Llévate mi tristeza Señor, llévate mi soledad Llévate mi tristeza Señor, llévate mi soledad Llévate mi tristeza Señor, llévate mi soledad Saben queridos hermanos, este momento es momento especial Este momento es el momento más hermoso que Dios ha hecho en tu vida Al bajar del árbol, saliste corriendo y llegaste a tu casa Sabes Sabes que te hace falta para ser feliz Es el amor El amor El amor solamente lo puede dar Dios Un amor incondicional que está a tu alcanza Un amor donde todo puede suceder Amado Dios Estoy aquí Señor experimentando tu amor de sanación Mira que yo no he podido perdonar Señor Pero tú perdonaste a Saqueo Porque devolvió lo que había robado Señor Hoy te quiero pedir que me perdones Para yo perdonar al que me ha faltado A noche soñé Que Cristo llorá A noche soñé Que Cristo llorá Que Cristo llorá Y le pregunté ¿Cómo es que el Señor No me dijo nada Y le pregunté ¿Por qué Señor Y no me dijo nada Triste lo miré Pues ser triste estaba Y en su fiel La mirada Sentí que me amaba Con sus manos Y con amor A la misión y a la misión Y en mi alma sentía Como un gran dolor En el que por mí llorará Perdóname Señor Si yo te hice daño Perdóname Señor Perdóname Señor Por mis pecados Y por mis hermanos Perdóname Señor En el nombre de Dios En el nombre de Dios Padre y Espíritu Santo por el poder del Espíritu Santo pido la intercesión de Juan Pablo II en este instante que nos ayude a perdonar así como él perdonó al que intentó con su vida Juan Pablo II corrió a donde estaba aquel preso y le pidió perdón a él él mismo le pidió perdón a él él no fue aquel que intentó con su vida le pidiera perdón a Juan Pablo II por eso es un gran santo porque el humillarse le dijo perdóname si te causa daño perdóname por mis errores perdóname por la iglesia y aquel hombre suelta llorar así mismo tu querida hermana y hermana por el momento quien perdona aunque no te haya dicho daño lo importante es que te liberes de aquello que te ha hecho oh señores si no crees que nadie me va a dar si no crees que nadie me va a dar para nadie yo he oído y te amar y aún no vas en este mundo eso es que va a dar sin rumbo yo he encontrado en mi camino gracias a Dios gracias por un amigo y respirador y gracias por un amigo y gracias por un amigo y gracias por un amigo Llamo, por favor, que nadie te rompa mi llanto. No, no, cuida tu tiempo en que viví, hundido en mi soledad. Es un canillo que me ama perdar más. Dime llorar un rato, un dolor, que nadie te rompa mi llanto. No, no, cuida tu tiempo en que viví, hundido en mi soledad. No, no, cuida tu tiempo en que viví, hundido en mi soledad. Padre un madero, hoy pido que venga sanante el corazón, que ya no vivas con esos resentimientos, que ya no vivas en el pasado, sino que hoy vivas en el presente. Padre, querido hermano y hermana, este momento es entre tú y Dios. Dile con tus propias palabras lo que tú quieras. Abre tus labios, abre tus labios, que se escuchen tus labios. No tengas peor quien te escucha. Dile en este momento lo que tú quieres, lo que tú estás buscando. Dile en este momento lo que tú quieres, lo que tú quieres, lo que tú quieres. Escucha todo el rato. Para la sal. Para la sal. Lo de mí en todo tu dolor. Es que siento paz en mi alma. Ah, papá. Lo he encontrado en mi camino. y 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 gracias Dios gracias gracias por Dios gracias Dios gracias gracias Dios gracias porque tú has restaurado los corazones con esa paz que tienes ponte de pie y da un abrazo fuerte tu hermano o tu hermana que tienes a tu izquierda a tu derecha te da un abrazo con los brazos de Dios en tu interior pide que tus brazos sean los de Dios para que en verdad sea un abrazo de corazón que no sea un abrazo como cualquiera así que a veces abrazas no, que tus brazos sean los de Dios gracias Señor hay necesidad de ese abrazo de ese abandono de esas heridas que te hicieron ahí se sanan ahí se transforma gracias mi Dios gracias gracias Jesús abraza Señor abraza Padre el abrazo paternal ahí quédense ahí quédense en ese abrazo abraza Señor abraza en el dolor en el sufrimiento en ese llanto en ese llanto que tienes quiero que le digas a esa persona que tienes cuál es lo que te ha dañado más de tu familia dile a esa persona que tienes enfrente dile a mí me ha dolido mucho lo que me ha hecho mi mamá mi papá a esa persona que tienes a esa persona que tienes enfrente dice dile todo lo que te han hecho díselo hija dile me duele lo que me han hecho díselo cuéntaselo no tengas miedo dile dile todo lo que te ha dañado aleluya dile este momento de sanación díselo hija abre tu corazón adelante de la persona que tienes es la forma de sanar más grande de decir en este instante es sanar te quiero pedir perdón a ti hija por el daño que te hizo tu pareja tu esposa perdóname porque me fue lo que más deseo es que seas feliz perdóname por el daño que hice a nuestros hijos pero hoy hoy ha llegado la sanación a tu corazón te pido perdón por las veces que te ofendí por las veces que te lastimé no tenía conciencia de lo que hacía perdóname 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 por más grande que sea de vida que tienes perdóname sé feliz con lo que tienes con tu propio corazón con tus hijos con tus hijos que se sane la herida Jesús compasivo de amor estamos aquí pidiéndonos perdóname perdóname que nos regales el don del amor el amor el amor el amor el amor el amor que solamente viene a mi Señor gracias Señor yo no voy a esperar yo no voy a esperar a que viene el 10 de mayo para darte este regalo que te quiero mamar que te quiero mamar que mal me corté contigo mamá hasta hoy hasta hoy que estás tan lejos comprendí que tus consejos van del coro mamá que mal me corté contigo que mal me corté contigo mamá hasta hoy que tengo hijos cumplen tus beneficios van conmigo mamá que mal me corté contigo como estoy arrepentido por lo que por mí has sufrido siento mucho mamá perdóname mamá perdóname mamá no sabía no sabía lo que hacía no sabía lo que hacía no sabía lo que hacía queridóname mamá gracias 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 mi Dios quédate con esa paz quédate con esa paz eso es lo que Dios hace cuando un corazón se abre a su misericordia para el próximo tema andaremos orando sobre sanar la mente y el cuerpo cerraremos con ese tema sanando la mente y el cuerpo porque Dios ya nos sanó de nuestra alma y por eso vamos a sanar vamos a pedir sanación por la mente y por cada enfermedad de nuestro cuerpo por cada miembro de nuestro cuerpo enfermo vamos a disfrutar de los alimentos que Dios ha preparado para ustedes y que sea de bendición vamos a bendecir los alimentos hermano Sergio bendicemos los alimentos vamos a levantarnos vamos a levantar la mano hacia los sagrados alimentos confiando en la misericordia Dios va a estar para el derecho de alguien en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo también te damos gracias por lo que has hecho Jesús de Nazaret Virgen María Santísima llena de misericordia y de compasión te consagramos estos alimentos que han preparado con ese amor profundo bendice a los que trabajaron a las hermanas y hermanos que trabajaron en los alimentos bendice a los que contribuyeron para comprar los alimentos Señor te damos gracias Señor porque hoy vamos a participar de esa la mujer del Señor que son los alimentos para alimentar nuestro cuerpo y en la tarde Señor un cuerpo eficaz para nuestro cuerpo te damos gracias por cada hermana y hermana y todo esto lo hemos pedido en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 de ustedes queridos hermanos y quiero desearte en esta tarde si tú estás dispuesta y dispuesto a que Dios llegue a cenar a tu casa yo te quiero decir en este momento si de verdad quieres que venga Dios a cenar a tu casa baja del árbol donde estás subido y subida baja de ese árbol donde tú te encuentras baja de ese árbol baja de ese árbol en este momento baja de ese árbol y en este instante al bajar de ese árbol ven delante del altar donde está Jesucristo esperándote con María y José baja de ese árbol y ven a decirle al Señor ahí en la cruz diga Señor quiero devolverle a aquello que yo he robado quiero devolverle a aquello que me ha hecho daño quiero devolverle a tu Señor baja de ese árbol para que entre la salvación con ti y a toda tu familia este es el momento del Señor este momento es un momento tan grande de misericordia que está abriendo los cielos para oír tu voz no quiero seguir igual quiero una vida nueva quiero aprender a amar por el amor que nada espera resucítame Señor lléname de todas mis cadenas y en cada uno de los cadenas con mi corazón lléname de todas tus promesas lléname de mis presidencias lléname de tu espíritu y mi nada más llévate mi tristeza Señor llévate mi soledad lléname de tu espíritu y mi nada más saben queridos hermanos este momento es momento especial este momento es el momento más hermoso que Dios ha hecho en tu vida al bajar del árbol saliste corriendo y llegaste a tu casa sabes sabes que te hace falta para ser feliz el amor el amor el amor solamente lo puede dar Dios un amor un amor incondicional que está a tu alcance un amor donde todo puede suceder amado Dios estoy aquí Señor experimentando tu amor de sanación mira que yo no he podido perdonar Señor pero tú perdonaste a saqueo porque devolvió lo que había robado Señor hoy te quiero pedir que me perdones para yo perdonar al que me ha faltado a noche soñé que Cristo llorando a la noche soñé que Cristo llorando a la noche soñé que Cristo llorando a la noche soñé porque Señor y no me dijo nada y le pregunté porque Señor y no me dijo nada triste lo miré pues ser triste estaba y en su fiel la mirada sentir que me amaba con su mano saliendo y con amor acarició mi cara acarició mi cara que mi alma sentía como un gran dolor en el que por mí llorara perdóname Señor perdóname Señor por mis pecados y por mis hermanos perdóname Señor 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Dios Padre y Espíritu Santo Por el poder del Espíritu Santo Pido la intercesión de Juan Pablo II en este instante Que nos ayude a perdonar Así como Él perdonó al que intentó con su vida Juan Pablo II corrió A donde estaba aquel preso y le pidió perdón a Él Él mismo le pidió perdón a Él Él no fue aquel que intentó con su vida Le pidiera perdón a Juan Pablo II Por eso es un gran santo Porque él puede humillarse y le dijo Perdóname si te causa daño Perdóname por mis errores Perdóname por la iglesia Y aquel hombre suelta llorar Así mismo tu querida hermana y hermana Por el momento Él perdona aunque no te haya hecho daño Lo importante es que te liberes de aquello que te ha hecho Oh señores, si a nadie le amas Si tú crees que nadie le va a pagar a nadie Yo he ahorita más Y aún no más en este mundo Esos que vagan sin rumbo He encontrado en mi camino Gracias por los amigos Y desesperados 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 Cuestres que me ama y perdás. Dime llorar un rato, un dolor que adviente junto a mi llanto, de un dolor, cuantando tiempo en que viví, hundido en mi soledad. Dime llorar un rato, por la pasión dolorosa de Jesús, por la pasión dolorosa de Jesús, pido y ruego una restauración de conversión del corazón. Por la pasión dolorosa del Señor, pido la restauración en tu corazón. Por la pasión dolorosa de Dios Padre, que sufrió al ver a su hijo por el lado de un madero, hoy pido que venga sanante el corazón, que ya no vivas con esos resentimientos, que ya no vivas en el pasado, sino que hoy vivas en el presente. Querido hermano y hermana, este momento es entre tú y Dios. Dime con tus propias palabras lo que tú quieras. Abre tus labios, abre tus labios, que se escuchen tus labios, no tengas peor quien te escucha. Dime en este momento lo que tú quieres, lo que tú estás buscando. Es momento de que tú eres. Dime en este momento lo que tú quieres, escucha tu cuerpo, escucha tu cuerpo, escucha tu cuerpo, para la sal. Dime en este momento lo que tú quieres, es que siento paz en mi alma. Estaba encontrado en mi camino. Escuchame, a un amigo, inesperado. Dime en este momento lo que tú quieres, En mi adicción que me ama Las callas en su presión Las callas en su presión Así amén Las callas en su presión Y en su presión Dios es que se ha llorado Y en su presión Y en su presión Y en su presión Y en su presión Fui tanto tiempo en que viví, hondido en mi soledad, que tú me has dicho que me amas en verdad. Dijeme llorar un rato, por favor, que nadie interrumpa mi llanto. Fui tanto tiempo en que viví, hondido en mi soledad, que tú me has dicho que me amas en verdad. Gracias, 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 gracias porque tú has restaurado los corazones. Con esa paz que tienes, ponte de pie, dale un abrazo fuerte a tu hermano, a tu hermana que tienes a tu izquierda, a tu derecha. Te da un abrazo con los brazos de Dios. En tu interior pide que tus brazos sean los de Dios, para que en verdad sea un abrazo de corazón. Que sea un abrazo, que no sea un abrazo como cualquiera, así que a veces abrazas. No, que tus brazos sean como los de Dios, gracias, gracias, Señor. Hay necesidad de ese abrazo, de ese abandono, de esas heridas que te hicieron. Ahí se sanan, ahí se sanan, ahí se transforman, gracias, mi Dios, gracias, Jesús. Abraza, Señor, abraza, Padre. El abrazo paternal, ahí quédense, ahí quédense, en ese abrazo, abraza, Señor. Abraza, Padre. O Dios, te alabo, Señor. O hermosa, la Bahía. O Dios, te alabo, fellas, Rey. En el dolor, en el sufrimiento En ese llanto que tienes Quiero que le digas a esa persona que tienes ¿Cuál es lo que te ha dañado más de tu familia? Dile a esa persona que tienes enfrente Dile a mí me ha dolido mucho lo que me ha hecho mi mamá, mi papá A esa persona que tienes enfrente, dice Dile todo lo que te han hecho Díselo hija, dile me duele lo que me han hecho Díselo, cuéntaselo No tengas miedo, dile, dile todo lo que te ha dañado Aleluya, dile este momento de sanación Díselo hija Abre tu corazón delante de la persona que tienes Es la forma de sanar más grande De decir en este instante Es sanar Te quiero pedir perdón a ti hija Por el daño que te hizo tu pareja y tu esposa Perdóname porque me fue Lo que más deseo es que seas feliz Perdóname por el daño que hice a nuestros hijos Pero hoy Hoy ha llegado la sanación a tu corazón Te pido perdón Por las veces que te ofendí Por las veces que te lastimé No tenía conciencia de lo que hacía Perdóname 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 Por más grande que sea la herida que tienes Perdóname Perdóname Sé feliz con lo que tienes con tu propio corazón Con tus hijos Que se sane la herida que se sane la herida Jesús compasivo de amor Perdóname Estamos aquí pidiéndonos perdón Perdóname Que nos regales el don del amor El amor infinito El amor que solamente viene a ti Señor Gracias Señor Yo no voy a esperar A que viene el 10 de mayo Para darte este regalo Querida no va Aquí tengo en mis manos El corazón quebratado Te lo entero Como muestra Que aún te quiero Mamá Que mal de fuerte contigo Mamá Hasta hoy estás tan lejos Cumpre en mí Cumpre en mí Que tus consejos Vale el coro Mamá Que mal de fuerte contigo Mamá Hasta hoy te tengo hijos Cumpre en mí Cumpre en mí Cumpre en ti Cumplir en mí Para conmigo Mamá Yo mamá, perdidóname mamá, perdidóname mamá. No sabía lo que hacía, no sabía lo que hacía, no sabía lo que hacía. Perdidóname mamá, perdidóname mamá, perdidóname mamá. Gracias Dios, gracias Jesús, gracias mi Dios. Quédate con esa paz, quédate con esa paz. Esa es lo que Dios hace cuando un corazón se abre a su misericordia. Para el próximo tema andaremos orando sobre sanar la mente y el cuerpo. Cerraremos con ese tema, sanando la mente y el cuerpo. Porque Dios ya nos sanó de nuestra alma y por eso vamos a sanar. Vamos a pedir sanación por la mente y por cada enfermedad de nuestro cuerpo, por cada miembro de nuestro cuerpo enfermo. Vamos a disfrutar de los alimentos que Dios ha preparado para ustedes y que sea de bendición. Vamos a bendición, vamos a bendición, hermano Sergio. Bendicemos los alimentos. Vamos a levantarnos, vamos a levantar la mano hacia los sabreos alimentos, confiando en la misericordia de Dios hasta para la derecha de alguien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, te damos gracias por lo que has hecho Jesús de Nazaret, Virgen María Santísima, llena de misericordia y de compasión. Te consagramos estos alimentos que han preparado con ese amor profundo, bendice a los que trabajaron, a las hermanas y hermanos que trabajaron en los alimentos, bendice a los grandes mentes, bendice a los que contribuyeron para comprar los alimentos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy vamos a participar de ese manujete, Señor, que son los alimentos para alimentar nuestro cuerpo y en la tarde, Señor, un cuerpo eficaz para nuestro cuerpo. Te damos gracias por cada hermana y hermana y todo esto lo hemos pedido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.